Buenas noches. Rezo de completas. Oración de la Iglesia para antes del descanso nocturno. Correspondientes al miércoles 27 de enero de 2021. Tercera semana del tiempo ordinario y tercera del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia. Hermanos, llegados al fin de esta jornada, que Dios nos ha concedido, agradezcamos sus dones y reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Cuando la luz del sol es ya poniente, Gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño, de darle vida al día que fenece. Convierta en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor, que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, de pecadora injusta, e ilumina la senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día. Concédenos la paz y la esperanza, de esperar cada noche, tu gran día. Amén. Salmo 30 Súplica confiada y acción de gracias Antífona Sé tu Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tu Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Salmo 129 Desde el hondo, a ti grito Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos, a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor, más que el sentinel a la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el sentinel a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde el hondo, a ti grito Señor. Lectura de la carta a los Efesios No lleguéis a pecar Que la puesta del sol No os sorprenda En vuestro enojo No dejéis lugar al diablo Responsorio En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal Nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Cántico de Simeón Cristo luz de las naciones Y gloria de Israel Antífona Sálvanos Señor despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oración Señor Jesucristo Que eres manso y humilde de corazón Y ofreces a los que vienen a ti Un yugo llevadero Y una carga ligera Dígnate pues Aceptar los deseos Y las acciones Del día que hemos terminado Que podamos descansar Durante la noche Para que así Renovado nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Perseveremos constantes En tu servicio Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda Una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antífona final De la Santísima Virgen María Salve Reina de los cielos Y Señora de los ángeles Salve Raíz Salve Puerta Que dio paso a nuestra luz Alégrate Virgen Gloriosa Entre todas La más bella Salve agraciada Doncella Ruega Cristo por nosotros